¿Qué es la educación en la República Dominicana? Ricardo Nieves acaba de meter en el mismo saco a Luis Abinader en cuanto al tema de la educación en República Dominicana. Estamos hablando de Hipólito Mejía, estamos hablando de Leónel Fernández y de Danilo. Ahora, es justo que por primera vez en nuestro país se diga la verdad sobre el tema educativo porque todos esos presidentes tienen una misma creencia en torno a la educación en República Dominicana y hasta cierto punto tienen algo de razón, hasta cierto punto. Señores, en nuestro país todo el que sube a la presidencia, todo aquel que llega a ser inquilino del Palacio Nacional, llega con la convicción de que en materia educativa como nación somos una causa perdida. Créanme, y les estoy hablando con conocimiento de causa, Nuestros presidentes entienden que el dominicano por un asunto de genética cultural, si cabe la expresión, lleva en la sangre, lleva en su ADN el desprecio por el conocimiento. Curiosamente, ellos no aplican eso para sus hijos. Sus hijos, si entienden ellos que tienen amor o que son capaces de profesar amor por el conocimiento. No hablemos de Danilo Medina y el 4%, porque Roberto Rodríguez Marchena, Gonzalo Castillo y otras hierbas aromáticas saben de manera plena que todo lo que hizo Danilo Medina para embaucar a la población civil fue disfrazar parte de su presupuesto de obras públicas con el 4%. O aquí viene la pregunta del millón. ¿Creen ustedes que era casual el hecho de que en la medida que se le dio el visto bueno al 4% aumentó de manera desproporcionada la construcción de escuelas? ¿Ya por eso? Y a mucha gente se le engañó con eso. Así de siempre. Ahora, Danilo Medina, Hipólito Mejía, el propio Leónel, quizás este último desde un punto de vista más crítico en términos epistémicos, pero todos tienen la presunción de que el dominicano no está formado para adquirir conocimiento, de que nosotros rechazamos el conocimiento. Pero aquí hay una gran, yo diría, confabulación, porque, por ejemplo, nuestros medios de comunicación no es que aporten mucho para cambiar eso. Por ejemplo, gran parte del tinglado empresarial de República Dominicana no es que haga gran cosa, si es que hacen, para cambiar eso. Nuestros mandatarios están fielmente convencidos de que es una causa perdida invertir dinero en la educación del dominicano. Por eso cité el caso de Danilo Medina. Porque sé que al momento de decir esto, usted me dirá, pero Danilo Medina aprobó el 4%. Y yo le digo, no. Danilo traspasó parte del presupuesto de obras públicas a educación. Esa fue la jugada, la jugada maestra, para que usted no cogiera la seña. Pero él también está inscrito en esa misma línea. Luis Abinader no es la excepción en ese sentido. Cada vez que un mandatario ve, o un expresidente, ve un teteo en una escuela, ve a estudiantes bailando de un bow, un día y a horas de clase, en vez de indignarse, como haríamos usted y yo, lo que hace es sentir satisfacción. Porque ve su tesis confirmada, o reafirmada más bien. Míralo ahí. ¿Qué hace uno como presidente invirtiendo dinero en educación? Ah, pero eso es con los estudiantes. Porque el otro 50% le va a los profesores. Por igual, nuestros presidentes no respetan la figura del profesor. Ven al profesor como un parásito, mantenido por el Estado. Y cuando usted tiene presidentes que entienden que los estudiantes no quieren adquirir conocimiento, y que los profesores son parásitos, pues caramba, mucho hemos avanzado a pesar de eso. Usted tiene que codearse en los círculos de poder para percatarse de qué tan cierto es esto que acabo de compartir con ustedes. Nuestros presidentes están convencidos de que a nuestros jóvenes no les interesa estudiar. Y cuando ven esos videos de esos muchachos en las escuelas bregando con Dembeau, en vez de estar ejercitando sus neuronas con la matemática, con la historia, con la física, se dicen, no lo hay. Y ni qué decir de nuestros profesores. Luis Abinader no es la excepción. Claro, eso nos quita que en el futuro llegue un presidente que piense diferente. Pero ojo con esto, porque que piense diferente no basta. Puede ser que a mitad de gobierno termine cambiando de opinión, porque ahí es a la población que le toca hacer su parte. Para que quien entienda o crea que el dominicano quiere y ama el conocimiento, no termine arrepintiéndose de eso y no termine sintiendo como que fue ingenuo. Aún así, lamentablemente, no es tremendista, no lo es. La afirmación de Nieves cuando plantea que nuestros presidentes, cada uno ha aportado su granito de arena para mantenernos en un nivel de educación de un quinto grado de primaria. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala para tu bolsillo un millón. Y es de Lotedon. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Sí, o sea, efectivamente. Mira, en Cuba, en cualquier nación es bruto. Cuba, no sé, pero fíjate esto, que Cuba sí tiene un sistema educativo muy importante. O sea, los médicos, músicos, ingenieros, o sea, en Cuba tienen un sistema educativo muy eficiente, muy bueno, y se ha demostrado a través de los tiempos y todos los profesionales que están fuera de Cuba haciendo sus cosas ahí. Eso es verdad. Entonces, tú, cubana, que tengas esa carencia en el lenguaje, esa carencia de intelecto, sabiendo que en tu país, Cuba, tienen un buen nivel educativo, es una vergüenza para ti como cubana, primero. Segundo, me parece que no sabes lo que es ser analfabeta. Eso se catarga bien fácil, que la gente que no sabe leer y escribir, solamente no sabe leer y escribir, se catarga como analfabetas. El no saber leer y escribir. Hay muchas personas que aunque no saben leer y escribir, tienen un criterio, tienen una situación en su cabeza que hasta le quita lo analfabeta porque no saben leer y escribir, solamente eso, pero hablan bien, saben cosas y no puedes decirlos que son analfabetas. También desconoce que en cada país, en cada región, hay una cosa que se llama lenguaje coloquial. Y si algo tiene la República Dominicana, si algo tienen los dominicanos, es que todos los días están inventando palabras nuevas, frases nuevas, tienen una creatividad y te lo digo yo como extranjero que tengo 20 años aquí, que todos los días hay una palabra en el bar, en lo coloquial, en el lenguaje popular que tienen todos los países, eso no quiere decir que seas analfabeta, eso no quiere decir que tú seas un inculto, es que es parte de la misma sociedad, del lenguaje coloquial, en Perú, en México, en Argentina, en todos los países existe ese lenguaje, pero yo no conozco ningún pueblo de América Latina que tenga más creatividad para inventarse palabras todos los días en este país, todos los días hay una palabra nueva, pero insisto, no es que sea porque sean analfabetas, es que simplemente hay una creatividad para el lenguaje y que ni siquiera es digamos vulgar o que no es ni siquiera que estés decriminando a alguien, simplemente que es para referirse a algo, cortan palabras o se inventan cosas como eso, como peluche, o sea, tú estás peluche, ¿qué es un peluche? Un peluchito, un peluchito. Entonces tú tienes cloro en la vainilla. Claro, no, está todo, o sea, en lugar de decir está todo bien, está todo, pero o sea, eso es lo que deben entender, que en todos los países existe eso y eso no habla de que haya una carencia de educación, si bien es cierto que todos los países de América Latina sufrimos de una mala educación, eso es verdad, eso es verdad, en toda América Latina la educación pública es nefasta, toda, es muy difícil, pero espérame, pero lo que te quiero decir, lo que quiero decirle es eso, que finalmente no necesitas tener, digamos, esa cultura tan grande como para entender que en cada pueblo, que en cada país se utiliza un lenguaje coloquial y eso no te hace analfabeta. No, ella dijo analfabeta, en serio con C, o sea, cuál es que no sabe escribir, o sea, cuál es que no sabe ni hablar tampoco. Y la enfrenta a los foques con... Sí, no, cuando tú vas, por ejemplo, hace un análisis exactamente del término que ella quiso utilizar, que no utilizó, porque ella dijo analfabeto, ella no dijo ni siquiera analfabeto, y luego escribe en serio con C, entonces tú te caes en la deducción que ella estaba, cuando ella estaba diciendo eso, se estaba viendo al espejo, porque demostró que no sabe escribir, si no sabe escribir, si no sabe escribir, si no sabe escribir, ni hablar, es ella. Entonces, ella acusa al dominicano de eso que ella no sabe, por el simple hecho de que ella no conoce un término, una jerga que se utiliza en dominicana. Entonces, su ignorancia la llevó a acusar a otro de analfabeto, y que es ignorante de ser analfabeto y acusa al otro de analfabeto porque ella no lo entiende. Entonces, y ahí soy, y soy consuelo con lo que dice Fernando, de que una cosa es que un pueblo, una gente, un artista o una persona que tú conociste de una demarcación X, ¿verdad? Tenga una forma de hablar, de expresarse o una carencia y otra cosa muy distinta es que tú generalices porque un adagio popular dice que el que generaliza yerra, comete un error. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Tú no puedes venir porque ella vino a Dominicana la última vez, dice ella, y conoció cuatro o cinco gente que le enamoraron. Entonces, ella deduce que esas cinco gente somos el promedio de la República Dominicana. No, es una estupidez. Es una estupidez y ella cometió ese error y por eso se la han comido en las redes. Quizá a propósito, en medio de la entrevista, porque ella se me dio un parecido a Mami Jordan, no sé si ustedes le llegó ese signo y la Mami. No está tan fea la cubana, esa no está tan fea. No, 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 yo no estoy diciendo en lo físico, yo estoy viendo en su forma. La actitud. La actitud de ella, ella vendiendo su pueblo porque tú dices que Mami Jordan es fea para ti, pero hay mucho que le gusta a Mami Jordan, ¿no me entiendes? Es lo que te digo, o sea, cada quien tiene su... A los analfabetos que le gustan a Mami Jordan. Entonces, yo la vi a ella como un personaje parecido al de Mami Jordan. Si gusta mucho Mami Jordan, le estamos dando la razón a la cubana. ¿Cómo? Si gusta mucho Mami Jordan, mira para que tú veas cómo es la cosa y oye, ¿quién sale en nuestra defensa que realmente no salió a defendernos sino para mí a buscar esos sonidos? Porque de una vez... Claro, porque ya se hizo viral, esa muchacha está viral en los dominicanos y entonces se enganchó con ella para meterse en ese tema ahí de una vez y buscar, eso es obvio. Entonces, la noticia de hoy es que ella ofendió a los dominicanos diciendo la alfabetos y la segunda noticia es que quien sale en la defensa es Santiago Matías. Santiago Matías. Le dijo campesina y ¿qué más fue lo otro dijo? Campesina. Le dijo campesina y que realmente... Sí, él le dijo bruta. Le dijo, mira, tú como una expresión de la cubanidad y digamos de la buena educación que sabemos tiene el pueblo cubano y sobre todo desde la irrupción del régimen fidelista, tú eres bruta. Y campesina. Tú eres bruta y campesina y cuidado porque un campesino cubano, un campesino cubano, un campesino cubano también ha mejorado mucho su educación. Y a mí me dijeron que simplemente vi el cortecito donde ella dice que somos analfabetas o analfabetas y me di cuenta que no sabe hablar por lo que ella quiera no sabe hablar y desde que entro a su perfil el primer video que hablo, que abro de ella me doy cuenta que no sabe escribir. Con unas chapas intelectuales. Entonces, o sea, ¿cuál es el fun... o sea, ¿cuál es...? Pero además, además, pero tú sabes perfectamente que esa muchacha tiene un cerebro de ese tamaño. Primero porque dice eso, ¿verdad? Pero también dice a mí no me gusta cómo hablan los dominicanos. Hablan muy mal. O sea, en cada país no hablan mal. O sea, ¿cómo explico esto? O sea, cada país tiene una forma de hablar, tiene un acento de hablar y tiene sus propias palabras y tiene su propio lenguaje coloquial. A ella no le gusta la musicalidad con que habla el dominicano. A ella no le gusta. Exacto, pero eso no quiere decir que hablen mal, güey. Ustedes no hablan mal. Ah, que los dominicanos dicen, o los del sur hablan mucho con la R y los del cibao dicen amoy y entonces entre ustedes mismos se echan vaina a ustedes porque ellos hablan así, pero no es que esté mal. Eso es normal. Eso es hasta tradición y cultural. Un catalán, ¿tú qué con catalán quieres saber de un madridista? Pero tú entiendes lo que yo digo, que no es que hablen mal, no, es que así es la cultura del dominicano, así es y eso no está mal. No está mal. Si tú no tienes capacidad para aceptar que los colombianos hablan de una forma, los mexicanos de otra, los argentinos de otra, estás bien jodido. No puedes hacer un juicio de valor acerca de un dominicano porque hablen mal. Tú puedes decir, bueno, a mí no me gusta el acento argentino. Bueno, eso es tu gusto, ya es muy respetable, pero no puedes decir el argentino habla malo y es analfabeta. Eso es mentira. No es así. Entonces, en la medida que tú no tengas capacidad para eso vas a ser un cerebro de este tamaño y lo único que es es una nalga moviéndose ahí. Pero por otro lado, dicen que ella ofendió a los dominicanos. Señores, ofende el que puede y francamente ella no puede ofender a nadie. Eso no hay nada más que averiguar. La falta de conocimiento de la cultura de la isla vecina porque si ella es de Cuba, ella debería conocer esta zona de cómo funciona. Yo tengo un amigo que él es cubano y él me dice en una ocasión que él sabe cuando son dominicanos lo que están hablando porque los dominicanos cotan la palabra. Yo le dije, en serio, nosotros cotamos la palabra. Pero él me dice, míralo, mira cómo lo hiciste ahí. Cotamos, porque pasa que ellos tienen también su tema. Es un cubano, ¿te dijo eso? Un cubano, que cotamos la palabra. Yo tenía... Caballero. No, pero ellos tienen su tema para pronunciación. Yo tenía un cubano que era mi jefe y me decía, I'm doing it. I'm doing it. Sí, pero es lo que digo. ¿Crees usted de su forma? Parte de las culturas. Ahora bien, ahora bien, yo creo, finalmente, yo pienso que ella se portó como un dominicano analfabeta. Ya, eso fue lo que ella hizo, comportarse como un dominicano analfabeta. No, como un analfabeta. Ella habló, ella habló, ella le habló a su clase, porque hay muchos dominicanos analfabetas. Sí, pero en el fondo usted debe saber lo que significa analfabeta. Como un chico que se estaba graduando con su traje rosadito, con una pinta del diablo en la vega, ¿verdad? Y Ana decía, me gradué, me gardué. Soy por fin bachiller. Y la construcción compleja. Con V. Y y L. Ajá, Y y L. ¿Sabes lo difícil que pronunciar eso? Es más difícil escribir eso que bachiller normal. Para mí fue a propósito. Yo no lo puedo creer. Yo me resisto a creerlo. Para mí es a propósito, porque ni tú, o sea, no puede ser que no sea tan torpe que lo escriba tan mal. O sea, aunque sea una bachiller. No subestime nuestra capacidad anafabatítica. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, el señor de Leomedina, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.